Unidad que desarrolla cada año la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa llega a su decimoseptima edición con la temática Teatro de Movilización, Patrimonio vs. Bien Público. El tema está seleccionado teniendo en cuenta la característica que tiene el teatro que hace la Cruzada, que moviliza a los públicos, a las comunidades, y donde la Cruzada también ha venido a formar parte como una propiedad intelectual de las comunidades. El espacio fue propicio para analizar los desafíos de la Cruzada de cara a sus próximas ediciones. Se debatió sobre cómo movilizar a sus integrantes para seguir llevando a la montaña a un teatro de bien público y sobre cómo implicar aún más a las diferentes instituciones culturales en el empeño de lograr programas de desarrollo y acercamiento a las comunidades y poblaciones más distantes. La Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa como Patrimonio Intangible de la Nación Es la propuesta final del Coloquio Teatro y Comunidad en su edición 17 para uno de los eventos de intervención cultural comunitaria más importantes de nuestro país. Vladimir Martínez, Ineile y Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.